la liquidación en electrofans.com.ar Y nos metemos de lleno con esa música en Gran Hermano y le damos la bienvenida a la Tora, Coti y Juli. ¡Bravo! ¡Bienvenida, chicas! Bueno, chicas, ya quedan muy poquitos para que terminen. Quedan los cuatro finalistas. ¿Cómo van viviendo esos minutos finales? Yo tengo mucha ansiedad, no sé ustedes. Yo tengo mucha ansiedad. Quiero ver ya ese final. Esa final que quién va a coronarte. Para mí, Nacho. Para mí, entre Marcos y Nacho, pero sí. Cualquiera de los dos para mí está bien. Sí, entre ellos dos lo queremos mucho a Marquitos, pero como jugador me gustaría Nacho. Ayer fue la prueba del líder y quedaron Romina y Marcos. Esto define muchísimo lo que va a pasar el domingo. ¿Quién piensa que se puede llegar a ir? Depende. Depende de quién gane. Porque si gana Marcos, yo creo que una de las chicas se va. Y si gana Romina, yo creo que se puede ir juntos. Al revés sería, ¿no? Al revés, claro. Si quedan la gente de los dos chicos en contra de Nacho. Ojalá que no, porque le tengo mucha fe a la gente de Nacho y que va a hacer todo lo posible porque no se vaya, pero va a ser un poquito más diferente. Y hablando de Nachito, ayer tuvo este reencuentro con el papá del corazón y con la abuela. ¿Cómo lo vivieron? Yo estaba con el... O sea, los pañuelitos estaban moqueando. No, fue muy emotivo. No, no podía parar de llorar. Muy emotivo. Aparte de la explicación de Mu, a todo el amor que generan. Fue muy emotivo. Sí, sí. Fue hermoso verlo. Sí, la abuela también. Mal. Tenemos... Mira, ahí estamos viendo imágenes de ese momento. Ay, mi vida. Fue muy gracioso porque estaba encerrado... ¿En el escobero? Sí. Ay, ¿cómo se lo metió? Yo decía, por favor, hace calor, que lo saquen. Que alguien se saque a Jesús. Mira, aparte había dicho, si no salgo, me quedo dormido. No salía, no salía. Se durmió, pobre hombre. En la casa estaba en un grupo electrógeno por los cortes de luz, entonces hacía un calor terrible. Entonces fue todo... No, y Nacho venía de correr. ¿Viste cuando esa frase de que el amor vence al odio y a todo? Sí. El amor genuino, precioso, esa mamá. Fue hermoso la... La parte de atrás pasó la pantalla. Sí, la explicación también de su segundo papá, Jesús, que le decía a Mua. Ay, yo con esto... De mi único amigo, también fue muy fuerte este momento. Sí, muy emocionante. Y aparte Nachito es como que... Yo creo que transmite esa cosa de niño, de ingenuo, de puro. Bueno, sé, es lo que a mí me pasa con él. Entonces, de repente ver ese encuentro con su abuela, así algo tan hermoso, bueno, sé, a mí me conmovió mucho. Sí, fue hermoso. Y justo tenemos imágenes para ver lo que pasó ayer. Mirá. Mi vida. Mi amor. Mi vida. Mi vida. ¿Cómo te traes, mi maldad? Mi vida. ¿Cómo te traes, mi mamá? No, no, tranquilo, mi amor. No, tranquila, siempre hablando de la buena, soy más conocida por lo que hablaste de mí, pero que soy conocida, toma mi piel. No, 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 sí, sí estoy con vos, estoy con vos, para darte fuerza, amor, ánimo. Perdón por darme la mano. No, no, no me tenés que pedirme perdón, no, 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 no. Lo que al principio fue difícil, después pude de a poco entenderlo, te tengo que dar alas para que vueles, hijo mío, te amo, te amo, te amo, con todo mi corazón. No lo puedo creer, no lo puedo creer, que estén los dos acá para mí significa un montón, un montón, un montón, porque yo imagino que eso, que para ustedes es mucho tiempo, pero imagínense acá, que no sabemos ni la hora que es, no sabemos nada, y hace, no sé, esa sensación de no saber qué iba a pasar con vos, de sentir que la estaba dejando sola. Pues esto es un ejemplo de lo que son las mujeres aquí en este país. Ella ha tragado con todo, ha seguido siempre para adelante y aquí la ves, como una, vamos, como una cría de 16 años. Bueno, digamos 30. Vos también, porque cuando yo te mandé ese mensaje, bueno, a los dos, los tuve hasta el final, sin contarles nada. No, no, no. La abuela se enteró después que yo haya estado confirmado acá y el proceso venía de hace meses y a vos te conté un día antes de entrar y la verdad que tenía, no sé si miedo, pero como esa sensación de no saber qué iba a pasar y cómo se le iban a tomar y realmente que estén acá es, o sea, significa mucho. Ay, hermoso. Ahora te veo emocionadísima. Ahora te veo en la ambulancia. Entre enamorada, emocionada, conmovida. ¿Qué te pasó cuando viste esto? Yo sé todo lo que a él le pasaba por la cabeza y los miedos que tenía con la abuela, con Jesús. Y él decía, Jesús nunca va a venir. Y yo tipo le decía, Nacho, créeme que él va a venir. O sea, yo sé que él por vos va a venir en alguna trinoma a estar. No, ni en pedo, me decía él. Nacho, te puedo asegurar que él va a venir. O sea, yo no sabía ni si iba a venir o no, pero yo le decía, o sea, confiá porque va a venir. Y mi abuela, van a venir. Por vos te puedo asegurar que van a mover cielo y tierra y tarde o temprano van a venir. A la abuela le costó tomar la decisión porque el perfil de la abuela no es así. O sea, como que le costaba poder estar ahí en la televisión y sin embargo lo hizo por él. Y creo que eso habla de algo tan hermoso. Y aparte él también la culpa que tenía con los dos porque a Jesús le mandó el mismo día, no, el día anterior a la noche antes de aparecer y le mandó mensaje contándole, sin que se enoje, que se yo, que lo amaba, que es todo ahí, apagó y nunca vio la respuesta. Y por lo que tengo entendido, a la abuela Tessi, la abuela se enteró por un bolso que vio ahí medio armado que dijo, ¿para qué es esto? Y Nacho ahí medio explicándole que también se enteró ahí. ¿Y vos te ves en esa familia? ¿Eh? ¿Te ves ahí adentro? ¿Te ves en la familia? Eh, ay, 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 ay. Fuerte. A mí como me conmocionó profundamente del encuentro, es que es una mamá que perdió a su hija, que vive en Nacho, por supuesto, y ese papá, cuando dicen papá del corazón, a mí no me gusta porque es su papá, no es el papá del corazón. Y eso es la verdadera inclusión. y que en el programa más visto de la televisión argentina se aborden y se habiten estas realidades que para las generaciones nuestras son extrañísimas pero para el mundo que viene que va a ser mejor que la mierda que hemos vivido nosotros eso es una inclusión, es una abuela con su nieto, con la pareja de su yerno, la ex pareja de su yerno y así es como uno va armando los círculos de contención, de amor y de familia, eso es una familia que no está forzada que es amor puro y que la base es el amor claramente y que él no tiene vergüenza para nada porque no hay que tener vergüenza pronto pero es como que lo muestra orgulloso y eso te toca el corazón realmente y va a ser un ejemplo para mucha gente las sexualidades nuestras aquí en Buenos Aires son bárbaras, aquí en la pantalla de Telefe pero en la verdad y en el diario muchos chicos sufren muchísimo y muchas chicas, ni hablar de los varones trans entonces esto es lo bello para mí también que mostremos otras realidades totalmente, para mí el ejemplo de familia de Nachos siempre se vivió igual desde los comienzos cuando él nos contaba y demás que no es que a uno le sorprende pero le sorprende que bien que se llevan todos y que él desde chiquito te cuente yo viajaba solito en avión porque me iba a ver a mi papá y acá y mi otro papá y como él decía a mi papá del corazón yo le decía siempre así ¿me entendés? al marido de mi mamá y como vos decís es verdad, no es tu papá del corazón es también tu papá porque la biología no es lo que determina el vínculo igual él cuando cuenta historias es mi papá y después se dice mi papá no es que dice papá del corazón es papá o mua es el papá y celebramos por este amor y las veo muy emocionadas pero yo les quiero preguntar ¿qué les pasó con el encuentro con Romina con sus nenas? ¿también las conmovió de esta manera? ¿cómo lo sintieron ustedes? a mí me emociona también yo no lo vi directamente ¿por qué? ¿por qué no lo viste? no, no o sea, estaba tenía mi post estaba ahí en un video no no no, soy sincera o sea, no voy a mentir yo aplaudo tu sinceridad no es que aplaudo que no lo hayas visto no, no, no no viste ningún recorte no viste nada no, no en Twitter habré visto algún redactito chiquito pero no ¿y qué te pasó? me pareció en algunas partes como bastante fría de lo que yo pude ver obviamente pero creo que justamente se cortan partes así en Twitter cuando van a bardear como a cualquiera de nosotros que nos ha pasado y recortan esas partes entonces es lo que vi o sea, que no quiero opinar directamente porque no vi completo y me parece que no está bueno opinar de un pequeño redactito que no, no, no a ver, no muestra todo pero compartiste un tiempo con Romina ¿te gustó que entren las hijas? ¿te pareció lindo? sí, obvio creo que a todos los que están ahí les hace falta por ahí ver familiares o ver a alguien cercano después de tanto tiempo incluso a nosotras sí, más ella que, o sea como mamá son sus hijas después de tanto tiempo siento que era totalmente necesario ¿me entendés? para ella aparte fueron muchos meses aguantar estar ahí tanto tiempo por ahí uno desde este lado juzga uy, qué cara o qué mala onda o qué sé yo bueno, está bien hace mucho tiempo que están los chicos ahí adentro y siento que era re necesario para ella a mí más allá de la rivalidad entre comillas que tenemos o si ella habló mal de mí y viceversa me emocionó mucho también porque es como eso es lo lindo eso te lo iba a marcar recién porque todo el mundo sabe que no tienen la mejor relación es más el mensajito cuando cuando le grabaron el mensajito fuiste bastante directa si bien bueno lamentablemente Juli quedó también metida en el medio pero lo aclaraste que era más para Romina que otra cosa podés hablar desde un lugar de decir bueno la verdad que sí fue emotivo y eso está buenísimo me parece que es un ejemplo que está tremendo para muchos que no pudieron salir de ese odio que le tienen a Romina para poder hablar de una situación que nada tenía que ver con el juego de si te gusta como jugadora o no la Torre lo vio en vivo con nosotras quienes no pueden salir de ese odio no, no mucha gente digo en sí hay público porque una cosa es hablar desde el juego y hablar de si te gusta Romina si te molestó y otra cosa es estos días que vamos a vivir ayer el de Nacho anteayer el de Romina hoy el de Julieta son momentos emotivos dentro de la casa más allá del juego a mí no me traspasó tanto la pantalla pero también yo vi que ella estaba en shock entonces también fue por eso la actitud de ella como que no sabía si estaban por videollamada por audio en persona pero después obviamente que sí mostrándole a Caramel estando con las hijas jugando no se podía separar de las gordas aparte son postas realmente divinas no, no me pareció muy lindo pero sí al primer choque como que dije no cayó ¿entendés? eso sí me pasó que no fue como el derecho que ayudaba y ayer Romina y Marcos ganaron la prueba del líder ahí también se abrió una polémica primero para cuando Santiago les dice hay que elegir las parejas y Romina medio que toma la decisión ella la dejó de lado y a Juli y ahí estamos viendo lo que fue la prueba en la que terminaron ganando Marcos y Romina ¿cómo vieron esa prueba ustedes? la decisión de la elección me pareció mal porque ni siquiera consultó y fue como bueno yo con primo vos con Nacho pero los chicos ¿ustedes por qué obedecen lo que Romina dice? porque en vivo tampoco está bueno decir tipo yo no coincido con vos pero el tema es ¿en qué crees? yo no obedecía lo que decía Romina y me terminaron sacando culpa de eso ¿cómo Coti? ¿vos crees que te sacaron porque no obedecías? delante yo le decía sí, sí, sí pero atrás yo hacía mi juego y al final me terminaron sacando pero no te sacan porque no obedecías a Romina Coti pero bueno lo que pasa es que vos decís tipo ¿por qué obedecen lo que dice Romina? claro porque lo que digo es que salen de afuera de la casa y se quejan de que Romina hay la cocina que Romina esto que Romina esto pero no veo a nadie haciéndole frente a Romina dentro de la casa en distintas situaciones ayer Julieta le dijo a Romina le dijo se lo dijo y la misma noche también eligió a Marcos y la dejó de un lado y la misma noche después de la elección Juli le dijo a Nacho al final me dejó sola y sí la dejó sola igual se la dijo igual como medio en tono de chiste pero sí solamente para que no se ofendan porque hacerle frente a Romy en esas cosas es que ella ya sabés que vas a tener un problema no, no ella se va a ofender y se va a enojar o sea es así entonces por ahí para evitarlo qué sé yo y aparte quiero ver algo de esto yo cuando lo vi de afuera claramente cuando vos tenés lío con alguien no suma entonces directamente preferís evitar muchas cosas pero ellos nunca lo vieron de afuera o sea ellos ninguno de ellos sabe en realidad lo que sirve o no sirve lo que la gente elige ahora yo no sé por qué no se animan a decirle mirá no, no, pará pero si vieron como jugadores fue individualista porque gana uno pero si vieron como jugadores a Agustín a Dani y a mí que vieron que no nos metimos en un quilombo se habrán dado cuenta que claramente eso no fumaba Romina peleó hasta a full con quien tenía que pelear en su momento tipo Juli, Nacho y el primo Romina siempre decía como ven como la gente mala se va ella decía claro marca eso la buena persona queda adentro y la mala persona está afuera cuando en realidad no se juzga esta noche se define la prueba del líder la definición de la prueba del líder va a salir el primer finalista o la primera finalista esta noche en la gala se define ya la última el domingo va a ser el último eliminado y después son los votos positivos y ahora mismo agradeciendo a las preciosas que te dieron gracias chicas gracias vamos a la casa de gran hermano a ver a ver a ver a ver a ver a ver